Música Bolsos, artesanías hermosas diseños y emprendimiento con un legado que viene de la historia familiar Bienvenida Raquel, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Bueno, esta herencia de las manualidades y estas cosas tan lindas, ¿la heredó usted de parte de alguien en familia? Sí señor, de mi abuela ¿Cómo se llamó? Ella se llamó Zoraida Rico González Zoraida Rico, ¿nacía en dónde? En San Vierta Chucureña Bueno, ¿San Vicentana o Chucureña como le diríamos? Sí Bueno, un poco de la marca, Raquel Rico, ¿qué representa? Raquel Rico representa la manera en los materiales por ejemplo, que tenemos en fibras y igual en la calidad de los cueros que manejamos Llevamos 22 años en la empresa trabajando al público ¿Más en bolsos que en otro tipo? ¿O siempre solamente en bolsos? Hemos estado, no, hemos trabajado en bolsos ejecutivos porque tengo la línea de bolso ejecutivo y está el bolso informal que es esta línea que sacamos ahorita en el momento que estamos manejando Bueno, y estas pequeñas estas pequeñas bellezas que usted hace Esos son monederos Monederos también Son monederos Tiene diseños muy variados, ¿no? Sí, tenemos este monedero que viene que es el monedero pero viene de doble división Ajá Tiene para el billete y para las monedas Sí Bueno ¿28 años, 22 años? 22 Bueno, usted se ha capacitado ¿En dónde ha estado? Además de ese legado que le dio de su abuela Sí, señor ¿Cómo ha logrado poder perfeccionar y tener un producto de exhibición? Parece como si fuera importado Bueno, esto es importado del corazón de Raquel Sí, señor ¿Cómo es la cosa? Con gusto Nosotros llevamos al público hace 22 años que empezamos a trabajar a elaborar nuestros Es un monedero llavero que también se hace en cuerito para llevar el dinero y sus precios Muy lindo Es un monedero llavero Bueno Sí, señor Se capacitaron también además de la tradición Hemos descapacitado en el SENA y parte del SENA igual hemos capacitado también hemos tomado cursos por la empresa por ejemplo de marroquinería que tengo en Bucaramanga que ellos allá nuestros amigos y los marroquineros siempre pues estamos como unidos y entonces cuando salen los cursos pues los tomamos Los comparten y se van Perfecto Yo quiero preguntar ¿Le ha mandado estos productos suyos al exterior? No, aún no Estoy en ese proceso Bueno Hay quienes lo compran y se lo llevan para algún país diferente Claro que sí Me refería a la exportación ¿No ha podido colocar estos productos fuera del país? No, señor O sea, yo no tengo ventas al exterior en el momento no las tenemos Pero estamos en el proceso Y si alguien que nos está viendo por internet dice Oiga, yo necesito un monedero hecho a mano bonito hecho por Raquel Rico Claro que sí ¿Cómo la contacto? Me pueden llamar yo tengo Instagram y tenemos la página En Instagram ¿Cómo aparece Raquel Rico? Me aparece Raquel Rico Cueros Raquel Rico Cueros Ojo Raquel Rico Cueros ¿Y cómo la conseguimos por internet o por celular? ¿Cómo la llamamos? O sea 313-419-9090 313-419-9090 Pregunta por Raquel ella misma le contesta Sí Hay monederos Este llavero monedero está hermoso Si lo vieran el color bonito la presentación la elegancia mide usted una dama elegante podría lucir este bello diseño de Raquel Rico en esta línea de monederos que está muy bonita Bueno querida muchas gracias Oiga si le quiero regalar algo a mi mujer por ejemplo quiero escoger algo este bolso bonito y coqueto Sí señor hoy lo tenemos en la feria estamos en la feria le estamos dada por 50 mil pesos hoy lunes último día de feria 50 mil pesitos totalmente hecho a mano muchas gracias tenemos buenos colores tranquilita muy amable igualmente Dios la bendiga gracias